¿Qué ganas tengo, qué ganas tengo de comerme un buen pollo? No lo hago por dinero que se entere el mundo entero, que lo hago por vocación. ¿Qué ganas tengo, qué ganas tengo de comerme un buen pollo? No lo hace por dinero que se entere el mundo entero, que lo hace por vocación.